¡Vamos! 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 Eu não sei por que o jogo está fazendo isso, ele está ficando muito escuro. Ele está ficando muito escuro sozinho. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Aê! Ele começa numa escuridão absurda. Vamos lá. No. 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 la droga ¡Suscríbete! 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 ¡Sombre! Es fácil desmizar los orcos como brutales, pero ese deseo muestra una locura y crueldad que es bueno para... ¡Vamos a ver! ¡Alguien está mirando a mí! ¡Siento algo! ¡Suscríbete como lo hiciste! ¡Espera! ¡Suscríbete algo! ¡Tiene que ser una defensa! ¡No! ¡Suscríbete al Raquel! ¡Suscríbete al Raquel! ¡Increíste a los imaginar que es un hombre! No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada Vamos a ver Baranol No hay nada de orcas en la ciudad Hay algunos que quedaron Pero estamos a encontrar uno en particular El último guarda del guerrero que leía la siege Los chefs son orcs muy poderosos Normalmente protegidos por capitanes Saber quién hace la guarda del chef Eliminá-los primero Fazer que el chef sea más fácil de ser derrotado Beleza Los chefs nesta región son líderes del exército orc Ao seleccionar un chef, puede ver su guarda a costas Creo que estamos después de la misma walk Ah, él es alvo fácil de tiro Beleza, beleza Ótimo De tiro, lo que yo digo es... de tiro a longa distancia El camino para un chef de guerra es a través de sus guardias Te parece que tienes alguna experiencia en esto Tengo suficiente Tengo suficiente Te sigo tu lead No paso Si Te padeño a los hernos sobre poison esta mañana o que me almacenaba mi arma? No paso No paso No paso No paso Ya no paso No paso ¡Qué guay! O Tere, un cero en oroclad que estaba bajo control de alguien. Ahí estamos vamos a mandar matar a ese! ¡Qué guay a un algo! ¡Para Gondor! El asunto en la ciudad de Middle City ha sido destruido. El asunto estaba en la ciudad de Madrid. Pongen muchos elementos de juegos que todos les gustan y colocaron en este juego. Muy bien eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 i almost feel sorry for the warchief we're hunting you'll be lonely without his bodyguards you'll join them soon enough oh chamar seguidores olha aí que massa maneiro eu posso chamar seguidores legal o barranor seks é just one of many and they will continue their attacks on mine as if they'll then our path is clear we have to kill them all and we'll need help from the gondorians to do it now let's try and not completely they've pulled that up again uh no i heard ¿Qué es eso? 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 ¡Explode! ¡I spotted him! ¡Brilliant hit! ¡Explode for me! ¡Explode for me! ¡Get behind him! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al líder del posto avanzado! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos hacer misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, we're so selfless. Nothing more. We saw some troubling things last time, didn't we? I want to know my fate with the Nazgul. Be careful what you ask for, Ranger. With prophecy... comes torment. We take the city! At dawn! Submit to your destiny! I know what you fear, Talion. Xenob's vision is not cast in stone. The Witch King... It is the power of domination. The Ring can enslave the minds of men. What can be done? Sacrifices must be made. And many will be lost. But... We must hold to our purpose. No matter what the cost. Lives can be saved. Lives can be saved. No. I will not stand by while Baranor and his men risk their lives to take him down. I mean, I will not remain. I am unable to use this. I am unable to give you my own. I will not be asked for theiev to save your own. Look. I have to believe that I have to be saved. I have to keep the enemy. derrote 10 arqueiros aonde que a gente tem que ir i wish i was with the siege beast but the rocks i want to see them fly must be nice if i say you should murder i hope the aim of these gondorian archers and i want one but i might be nice and fast and i'll stop this game who leaves it you have a point or i've been a fool i'll blame you we usually work alone i hope the aim of these gondorian archers is true otherwise we'll be dodging friendly arrows they're experienced soldiers they'll do their part taking the war chief so long every second we squander gives a manfield more time to what? did you hear that? que massa caraca que massa this is just what we need to break the scene this is just what we need to break the scene one concentrated attack on their weakest point made by our best fighters soon we'll be bathing in faith in your blood hi where's my mic scar where's my mic scar what 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 me oh ma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No entusias, no olvido de recreate el sensor. ¿Tienes aalidarsejen con la propiedad? ¿Te presten atención cuando el compañero está viiche. ¡Los los gole voilà! ¡Tengo que tener una mayor fuerza en mi pirateado... ¿Vale? ¿Un arco? ¿Vale? ¿Es un arco? Esa es la última de los arcos. Ahora vamos a un punto de ventaja. ¡Vale! 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 elfica, esqueci de usar isso. Mas, mas, nossos poderes do Talion nesse jogo estão muito fodas. Nós não podemos ver o seu lente. Nós devemos voltar para Xilop. A única razão para voltar é para o meu ring. Espere! Isso é mais do que o seu ring. Ou você! A vista pode ser o que nos salvamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está claro. Estão se preocupados, italiano. Você confia em ela muito facilmente. Eu não posso ignorar o que ela me mostrou. O que é isso? Eu vi um equipamento raro! ¡Más! Nivel 5 Yo tengo nivel 5 raro, tengo nivel 5 épico El mi épico nivel 5 es mejor que el nivel 7 Y mejor que el nivel... ¡Ah! Este es nivel 1 Y como pero eso está escrito Manfilth, a man of Gondor, shouldn't you be cowering behind the walls of your doomed city? Ushak. Too slow, tarts. Rishul, don't look up! Catch me! Forward! Not today! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yesss! No. No. Are you joking? Rohan heard the explosion of Motu. What's that? I had me on force. Part of the walls built a thousand walls. Over here. Street arrived. Go look! ¡Gracias! ¡Jeitti! ¡Guys! ¡Oh, ¡yes! ¡It hurts! ¡Gave up! No, 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 no. y así acaba más un capitán y así y así el 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos continuar con el objetivo inicial! ¡Sí! ¡Caraca! ¡Cómo es genial esto aquí! ¡Cómo es divertido este juego! ¡Uy! ¡Es muy divertido! ¡Ah! ¡Yo concluí la misión! ¡Ah! 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 ¡No te hagas! ¡Es la Tark! ¡Getle! ¡You're finished! ¡Ah! Anya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!